Como andan vamos a hacer el ejercicio 25 En este caso el ejercicio nos da 4 rectas Y lo que tenemos que hacer básicamente es calcular la intersección entre cada uno Yo voy a hacer solamente un caso porque el resto es repetir lo mismo Si la idea del ejercicio es hacerlo en R3, que es algo nuevo Y también entender lo que es la posición relativa de las rectas En el espacio nosotros estamos trabajando con 3 dimensiones En el espacio nosotros tenemos varias opciones de intersección de rectas Por ejemplo, si yo hago una intersección de una recta con la otra Esto puede darnos vacío, o sea que las rectas no se crucen Y que nos dé vacío quiere decir lo siguiente Imagínense que estas son dos rectas Para que me dé vacío puede pasar que sean paralelas, que sean ortogonales, que sean alabiadas Porque en el espacio yo tengo libertad para moverme en cualquier dirección Puede ser también que se crucen en un punto Que eso es otra de las definiciones, o sea que sea un punto definido O puede ser también que directamente sean la misma recta Y que su conjunto de solución sea infinito O sea, estamos acá hablando de la cantidad de puntos de solución Pero acá sepan que, por ejemplo, el hecho de que sean ortogonales O que tengan un ángulo, no quiere decir que se corten necesariamente Como si eso pase en el plano Entonces, ténganlo en cuenta por las dudas La metodología es la misma Fíjense, describimos los puntos genéricos de cada una de estas rectas Y lo que hacemos es encontrar, tanto para una o para otra Los parámetros alfa y gamma que van a ser la intersección Obviamente que acá tenemos tres ecuaciones y dos incógnitas Entonces, de las tres ecuaciones la idea es que tenemos que encontrar los mismos parámetros alfa y gamma Porque de no encontrarlos, eso quiere decir que no se van a cortar Eso es básicamente lo mismo Entonces, paramos a ver L1, punto genérico L1 de X y Z ¿Cómo es? Hacemos la cuenta Fíjense, alfa por 1 más 2 O sea, nos va a quedar alfa más 2 Alfa por 2 más 3 Nos va a quedar 2 alfa más 3 Y luego tenemos alfa por 1 más 2 Que nos va a quedar alfa más 2 Haciendo lo mismo con L2 Con el punto genérico Esto vamos a tener gamma por 2 más 1 O sea, vamos a tener gamma más 1 Gamma por 4 más 5 Que vamos a tener 4 gamma Acá, disculpe, me comiendo 4 gamma más 5 ¿Ok? Y después tenemos 2 gamma más 0 Bien Entonces ahora igualamos todas las cuentas ¿Sí? Entonces, fíjense Tenemos X en este caso Después tenemos Y en este caso Y Z en este otro Entonces vamos igualando ¿Sí? Fíjense Tenemos Primera parte Alfa más 2 Esto es igual a 2 gamma más 1 Puedo despejar Acá me va a quedar ¿Sí? Puedo despejar en términos letras Me queda alfa Paso restando gamma Me queda alfa menos 2 gamma Esto es igual a Pues todos los lados Me queda menos 1 Una ecuación Después tengo la otra Que me queda 2 alfa más 3 Es igual a 4 gamma más 5 Resto 4 de gamma de los lados Me queda 2 alfa menos 4 gamma Esto es igual a 2 Si lo divido por 2 Entonces me va a quedar gamma Alfa menos 2 gamma Esto es igual a 1 Y después tengo la otra Que me va a quedar 2 gamma Es igual a alfa más 2 O sea Alfa menos 2 gamma Es igual a 2 ¿Sí? Entonces ahora veamos Que tenemos de las dos respuestas Fíjense Vamos a poner un sistema de ecuaciones Fíjense lo que encontramos acá Casualmente Las dos cuentas Nos están dando El sistema de ecuaciones Nos está dando de esta manera Si ustedes observan Los coeficientes Son todos los mismos Eso nos da la pauta De que Estas ecuaciones Hay una inconsistencia ¿Por qué? Yo no puedo elegir Ningún alfa Ninguna combinación De alfa y gamma Que me dé a la vez Estas tres respuestas Pero ya había Una especie de Pista Cuando vimos los vectores Porque fíjense Los vectores De estas dos rectas Son paralelos El 1, 2, 1 Y el 2, 4, 2 Yo multiplico este por 2 Y obtengo este vector ¿Sí? Eso quiere decir Que si son paralelos Obviamente tenemos dos soluciones O no se cortan O son la misma recta Si no se cortan Pasa esto Tenemos una solución inconsistente Porque no hay ningún número Que pueda darlo Entonces Es un gran aprendizaje Para estos casos ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio De esto mismo ¿Sí? En vez de utilizar Vamos a usar otra de las rectas Que nos dan en el ejercicio Por ejemplo En este caso Vamos a usar la L2 Que vamos a tener Beta Por 0 1-1 Más 1 3-1 Para ver cómo funciona ¿Sí? Entonces tenemos acá las cuentas Vamos a hacer la Igualación Como hicimos antes O sea Ahora voy a hacer directo Porque ya les mostré el procedimiento 2 gamma más 1 4 gamma Más 5 Y después tenemos 2 gamma Que esto sea igual a Alfa por 0 Más 1 Que es 1 Alfa por 1 Más 3 Que es alfa más 3 Y luego tenemos Menos alfa Menos 1 Entonces Vamos a hacer las cuentas La más fácil es esta ¿Sí? Entonces acá tenemos 2 gamma Más 1 Es igual a 1 El resto de los dos lados Esto me da que gamma Es 0 ¿Sí? Vamos con el otro Esto me da 4 gamma Más 5 Es igual a Alfa más 3 Con 0 Esto me da 5 Es igual a Alfa más 3 Por esto 3 de los dos lados Alfa me da 2 Y ahora Para corroborar Cheguemos en la última Que es esta 2 alfa Y menos 2 gamma Menos 2 Esto nos da 0 Es igual a Menos 2 Menos 1 Vemos que Obviamente esto No se cumple Entonces Esto lo que nos da Es que Estas dos rectas No son ni paralelas Ni nada Pero su intersección Nos da El conjunto vacío No hay ningún número Que satisfaga Estas dos condiciones A través Así que bueno Eso es todo Este ejercicio Espero que se haya entendido Si les gustó Suscríbanse a mi canal Y nos vemos En el próximo ejercicio Gracias